Después del 31 de marzo, la Policía Nacional estará facultada para multar a conductores que no porten el sticker de rodamiento 2023, según lo estipulado en la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, Ley 431. La norma jurídica vigente establece una multa de 100 córdobas por no pagar este tributo, y no hay castigo con envío al depósito vehicular. Por ello, la recomendación del abogado Yader Dávila es apelar a lo inmediato cuando la sanción es excesiva. Existe un recurso de revisión que uno lo puede interponer ante las entidades de tránsito en contra del oficial que está realizando esa gestión. Entonces, uno apela a esa resolución y obviamente que, fundamentado con la Ley 431, en cuanto no ha incumplido las normativas de tránsito, uno puede apelar al mismo y le pueden dar respuesta y así mismo le pueden quitar ese agravante que le están haciendo de sumarle, llevándolo al depósito sin necesidad de que la ley lo establezca. A los conductores que no reporten la venta de algún anterior vehículo se les está cobrando el sticker de rodamiento de manera doble, ya que tienen que pagar por el vehículo actual y por el que vendieron. Una situación que el experto explica cómo proceder. Copia de la compraventa realizada ante un notario público, donde demuestre que ese vehículo yo ya lo vendí y entonces automáticamente la alcaldía de Managua le descarga ese tributo, se lo descarga del sistema y se lo suman al dueño que adquirió el bien en este caso. Ese sería el documento principal que tiene que llevar la persona que quiere que les descarguen tributos que le están siendo sobrecargados en la alcaldía de Managua. A pesar que este 31 de marzo vence el plazo para pagar este tributo, esta mañana en el Centro de Atención Ciudadana del Estadio Nacional pocos ciudadanos estaban adquiriendo su sticker. La misma situación se replicaba en el centro que se ubica en la avenida Bolívar, en donde las filas eran inexistentes y el proceso estaba fluido. La alcaldía de Managua este año plantea recaudar más de 36 millones de córdobas por el sticker de rodamiento, lo que representa 3 millones más en comparación al año pasado. Con imágenes de Héctor Escobar, les informo para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.